Eso que huele tan bien, pero en realidad sabe más Y que me tiene develándome Y tal vez, tú me tendrías que avisar Cuando ella no me quiere ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir No quieras salir Pero tranqui Que frío en las peras siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Porque tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que de fin de Ya nos he vuelto a sonreír Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que de fin de Ya nos he vuelto a sonreír Parece leyenda Maniquí le queda bien toda la prenda De como yo high, ya nada da vergüenza No tiene paciencia Le sobra experiencia Al frente de la audiencia Normal que deleite Cuando pueda verle Demasiado inteligente como Einstein Hace lo que sea No piense en la gente Una chica que la admiro desde siempre Del día ¡Gracias por ver!